Bienvenidos a Propuestas, el programa informativo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estos son los títulos que vamos a compartir con ustedes en el día de hoy. Y vamos a comenzar contándoles que el plenario de rectores del Consejo Interuniversitario Nacional se reunió en el marco de la Tercera Conferencia Regional de Educación Superior. Esto se realizó en la ciudad de Córdoba y de la reunión participó Andrés Abela, el rector de nuestra universidad. El plenario del CIN de alguna manera recoge la preocupación que tenemos los rectores de Argentina respecto del contexto socioeconómico que atraviesa transversalmente a todas nuestras instituciones educativas. De poder sostener de manera seria, con calidad, con proyección, todo lo que hace el sistema educativo público argentino. Creo que hay un trabajo por delante, que se ha fijado una meta de, en los próximos 60 días, ampliar estos primeros resúmenes y luego seguir profundizando sobre lo que van a ser propuestas de acción concretas que realmente intenten llevar a la práctica esta declaración del CRES 2018. La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Compañeras de nuestro equipo de comunicación estuvieron presentes, fuera del Congreso, cubriendo la vigilia. No me silbes, no me grites, que vos no me conocés. Yo me visto pa' mí misma, no para que me acosés. Las calles también son nuestras, como la noche camino sola porque quiero, no me invites a tu coche. No quiero miradas babosas, yo ya sé que soy hermosa. Vos decís que sos galal man, pero tú piropas cosas. Asquerosas las miradas, me siento insegura, andé sola. Me dicen caminando por calles oscuras, soy. El pasado 15 de junio fue el día de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez. En ese marco, el Departamento de Mediana y Tercera Edad de la Facultad de Ciencias de la Educación organizó una charla y una muestra fotográfica. Lo que estamos nosotros tratando de visibilizar o de multiplicar y de reflexionar tiene que ver con los sentidos que se ponen en la comunicación en relación a las vejeces, al envejecimiento y a las personas mayores. Y que ellas también tienen una mirada especial sobre el mundo. Nos pareció oportuno ponerlos a nuestros alumnos, que son personas de la tercera edad, personas mayores, como productores de sentido a través de la fotografía. Es decir, ellos pueden mostrar su mirada a través de todas estas fotos, que es una pequeña muestra de todo lo que ellos hacen en los talleres de fotografía. Desde la Dirección de Análisis hacemos un monitoreo de los noticieros televisivos de CABA, de canales de aire. Y hoy, justamente, vengo a presentar esos datos que arroja el monitoreo respecto a las representaciones y temáticas vinculadas a la vejez y a las personas mayores. Es un dato muy llamativo que vengo a traer, que son justamente las escasas denuncias que hay sobre las representaciones negativas y estigmatizantes de la vejez. Nos hace pensar que todavía está muy naturalizado lo que se denomina de la gerontología una actitud viejista, que es una discriminación basada en la edad, y que tiene que ver con justamente que hay un montón de creencias negativas que vienen históricamente y que se consolidan año tras año. Me parece que en este marco es importante que los medios y la sociedad en general reflexionen sobre el rol de las personas mayores. A 100 años de la reforma universitaria en la Facultad de Ciencias Económicas, se desarrolló una jornada de reflexión para debatir sobre los valores de la reforma y sus desafíos en el presente. Yo creo que tiene absoluta relevancia, no solamente porque la reforma fue un proceso de largo alcance que trascendió ampliamente la universidad y planteó todo un debate en torno al papel que tenía que tener la universidad, tanto en su funcionamiento interno como en su vinculación más general con la sociedad, con el país, cómo la transformación de la universidad se relacionaba con la transformación más general de la sociedad, y el programa político que fijó la reforma tiene absoluta vigencia porque la reforma planteó básicamente la cuestión de cómo la universidad se autogobierna, también fijó la libertad de pensamiento y derivado de eso la libertad de cátedra y la docencia libre, y por último fijó como una de las tareas trascendentales de la universidad la cuestión de la extensión universitaria. Dissertaciones de especialistas, proyección de audiovisuales, ilustraciones en vivo y la distribución de un número especial de la revista Riveras son algunas de las actividades que se van a realizar para celebrar los 100 años de la reforma universitaria con la premisa Memorias, Políticas y Desafíos. La actividad será este jueves 21 de junio a las 17.30 horas y están todos invitados a la sede del rectorado de nuestra universidad en la ciudad de Concepción del Uruguay o también puedan poder seguirlo a través de la transmisión en vivo del canal 20 de nuestra universidad que se va a realizar a través de YouTube. Y de esta manera llegamos al final de propuestas del día de hoy los esperamos muy pronto cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos les traigamos más propuestas.